responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Dinor Hernández. Hola amigos, feliz martes. Hoy es 26 de julio del 2022 y bueno, la cabina la tenemos full. Vamos a recordarle a ustedes que llegamos gracias a la cortesía de la Dirección General de la Estación por Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willix Arcaya, en la Producción Justo Navarro y Jai Pacheco Cova. Y bueno, en los controles ya ustedes saben quién está, mi amigo, el zar José Gregorio González. Hoy pues como le decía, cabina full porque tenemos unos, a ver, temas importantes que hablar en el país, mucho que hacer siempre hay, pero además motivos de celebrar también y queremos saludar los 455 años de Caracas. Caracas la bonita, Caracas la ciudad de nuestros afectos, porque le comentaba yo a uno de nuestros invitados que para nosotros, los venezolanos, los provincianos inclusive, recordemos que pues siempre digo que yo soy de Guama, Estado de Yarakuy. La primera vez que a mí me dijeron, vamos a Caracas, bueno, yo no dormí. Sí, Caracas es majestuosa, es hermosa para los caraqueños y para todos aquellos que pues queremos venir a Caracas. De hecho, también fuera del país mucha gente añora con conocer Caracas, pero Caracas no es esa burbuja que mucha gente desde la provincia cree que es. Yo recuerdo pues que mucha gente dice, ah no, claro, ahora sí le falta el agua a Caracas, le falta la luz a Caracas, pues a Caracas le faltan muchas cosas, solo que ella con su imponente belleza siempre se erige hermosa y nos invita a soñarla libre. Pero de Caracas vamos a hablar y vamos a hablar con quienes son mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de lucha, de la organización que orgullosamente represento, y la organización turquesa, el Partido de la Libertad, Vente Venezuela. Hoy me acompaña entonces María Carolina Cedeño, que es coordinadora de organización de Vente en Distrito Capital y es licenciada en Relaciones Industriales. Me acompaña también Aquino Palomares, coordinador parroquial de La Vega en Vente Distrito Capital, y el joven Manuel Muñoz, coordinador juvenil de Vente Distrito Capital, estudiante de estudios liberales de la Universidad Metropolitana y director político de Alpes. Yo debo confesar, amigos, que a mí me hace mucha falta Justo Navarro, para que me haga la dupla hoy también aquí, pero bueno, no está con nosotros, pero produjo este programa y sé que nos está escuchando. Un abrazo para Justo y inmediatamente paso a darle la bienvenida a mis invitados, agradecerles el tiempo que hicieron para estar con nosotros y adicional a ellos, a felicitarlos como caraqueños por el cumpleaños de la majestuosa Caracas. Bienvenida, Caro. Gracias, gracias Dignora. Bueno, como te dije, adoptada en Caracas porque no nací en Caracas, pero desde los cinco años vivo en esta ciudad a la cual amo profundamente, amo mi ciudad y bueno, gracias. Gracias a ti, una navegada. Bueno, aquí tenemos un tema con Justo Navarro y con la producción, Joaquín. Efectivamente, tengo un error aquí en la pauta, sin embargo, qué interesante porque yo te he dicho toda la tarde, Joaquín, pero como pauta me escribió aquí, ¿no? Y como no tiene dos nombres, menos yo que no uso el segundo, quise llamarte así. Pero Joaquín, qué bueno que estés aquí con nosotros. Háblanos de La Vega, háblanos de Caracas y bueno, felicidades también por este cumpleaños. Bueno, Dignora, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en tu programa y contento por estar aquí con mis amigos de 20. Te puedo decir que le deseamos un feliz aniversario a Caracas en sus 455 años. Es una Caracas que nos ha visto nacer, nos ha visto crecer, desarrollarnos como personas, pero lamentablemente no le hemos dado el cariño y el amor que se merece. A veces pienso que la hemos maltratado. Quizás es que debemos, y me incluyo porque tengo tiempo también por acá, es que debemos darle más porque casualmente fuera, digamos que de cámara, porque esta es la radio que se ve, RCR, conversábamos y es muy evidente el profundo amor que tú le tienes a Caracas y estoy convencida que no eres tú precisamente quien la ha maltratado y no le ha dado este amor. Recordemos que Joaquín es coordinador parroquial de La Vega y también es profesor de baloncesto. Eso me parece muy hermoso y es ahí un gesto para honrar a Caracas porque tú formas a sus hijos. Ahora vamos a darle la bienvenida a Manuel. Manuel Muñoz, ya lo presenté. Manuelito, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar y gracias por la chaqueta. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar acá. Y bueno, hoy estamos en una semana muy importante. Yo también estoy como María Carolina, soy adoptado por Caracas, pero siento a Caracas como mía. Siento que Caracas no es solamente una parte importante de mi vida, sino justamente el trabajo que hacemos es perfilándonos a tener una mejor Caracas para vivirla. Y vamos a continuar contigo, Manuel, porque es muy interesante que en la voz de un joven, por cierto, vamos a darle también la bienvenida a otro joven que nos acompaña, que es el hijo de María Carolina y pues gentilmente decidió acompañarnos. Esta también es tu casa, RCR. Y vamos a continuar, Manuelito, porque es muy importante que tú nos digas un joven que vive en Caracas, que estudia en Caracas y que ve el día a día de la juventud. ¿Cómo ve Caracas? ¿Cómo está viendo este proceso? ¿Qué cree que está sucediendo? ¿Cómo se vive en Caracas? Es la pregunta realmente. Bueno, yo siempre converso con mi mamá y con mi familia de que Caracas ha cambiado mucho. Creo que es lamentable cómo Caracas ha cambiado en los años, pero creo que la esencia sigue allí y justamente estamos trabajando para ello, pero lamentablemente hay cosas que no podemos ocultar. No solamente porque quizás dicen que estamos dentro de una burbuja, y sobre todo los estudiantes en Caracas y más cuando venimos de universidades privadas dicen que estamos en una burbuja, pero siempre es importante destacar que el día a día no es lo que sucede en estas universidades, sino lo que sucede en la Universidad Central, lo que sucede en el metro de Caracas, lo que sucede en el centro de Caracas, porque allí es donde se ven las verdaderas realidades y bueno, creo que hay mucho que ver, hay mucho que analizar y sobre todo creo que estamos en un proceso en donde definitivamente esta no es la Caracas que queremos. Yo creo que estamos en un proceso en donde nos hemos dado cuenta que Caracas puede ser mejor, puede ser el ejemplo que en algún momento fue para Latinoamérica y el mundo y sobre todo estamos en un momento en donde creo que los ciudadanos están más conscientes de la realidad y trabajando cada día más por cambiar su realidad desde su espacio, porque creo que no solamente necesitas estar en política o en un espacio de liderazgo para cambiar la realidad actual. Muy asertivas las palabras, pero además muy maduras, verdad, las palabras de Manuel, porque es muy importante destacar que son jóvenes quienes no han conocido la libertad, han conocido solamente este tipo de sistema, pues no sé cómo llamarlo, porque este sistema ya pasó a ser totalitario, pasó a ser narcoterrorista, es un híbrido, es un híbrido, es un sistema que ha maltratado la ciudad, pero por otra parte ha protegido un trecho de acción para que una burbuja, dentro de lo que llaman burbuja pueda vivir y esta es la gente que de alguna forma se está lucrando del país y que lamentablemente son los voceros de la normalización, aquellos que dicen esto se arregló. Y yo pregunto entonces, claro, esto se arregló, ¿cómo vive San Pedro? Bueno, no solo San Pedro, cada parroquia de Caracas tiene una realidad distinta y lo percibimos cada vez que visitamos las parroquias. San Pedro era una urbanización de clase media, creo que ha sido una de las clases más golpeadas por este régimen, se ha deteriorado la calidad de vida de todos, lo vemos cuando vemos las viviendas, las infraestructuras de las viviendas escarapeladas, mucha gente hace el esfuerzo por mantener su vivienda, pero también vemos viviendas abandonadas, gente que se fue, cerró la casa y se fue y ves la casa sola, el deterioro en las vías de comunicación, las calles llenas de huecos, botes de agua en cualquier parte de San Pedro, hace poco incluso, bueno, como era una vía principal, ahí sí rapidito, pero en las vías que no son principales, pues nosotros en mi zona donde yo vivo tenemos un bote de agua, yo creo que tiene ya como para tres años, que se denuncia, se hace la denuncia y nada que lo van a arreglar, agua blanca que se está botando. Exactamente en qué sector, es que lo recuerdas, claro. Sí, colinas de Santa Mónica, esa es la calle Avenida Simón Planas, sí, Simón Planas es como la, sí, hay un bote de agua, hay otro sector que, tengo una vecina que nos hizo la, nos mandó un video incluso del bote y ella preocupada porque la calle ya estaba hundiéndose, o sea, el deterioro en San Pedro es terrible, una que, una, como te dije, una urbanización de clase media, o sea, ya, ya eso no es, no se puede decir clase media. Y bueno, en todas, en todas las parroquias de Caracas, o sea, el deterioro se nota. Es así, ¿no? Impresiona que precisamente en lo que quieren usar de vitrina, porque es que insistimos, un régimen de esta naturaleza de vocación totalitaria insiste en presentarle al mundo un país normalizado, porque además ellos están montando algunas estrategias, digamos, en diálogos, inclusive las farsas electorales, que también son estrategias que usan ellos para darse un barniz de democracia, pero a la vez es un régimen que no solo le niega al ciudadano la posibilidad de desarrollarse, sino que maltrata y destruye la ciudad, porque además con eso baja quizá, además de la calidad de estima, la identidad del ciudadano con su símbolo. Yo entiendo y supe que una de las tantas razones que tiene el régimen de hacer esta arremetida de pintar por un lado y remodelar, por ejemplo, y colocar bustos en la UCB, pero por otro lado cambiarle símbolo a Caracas, como el escudo, como su león, pues todo esto va a una desidentificación del ciudadano, del caraqueño, pero el caraqueño, sin embargo, se resiste, se resiste, y eso pasa en toda Venezuela, es decir, en otras palabras, no se la cala. De manera que, a mí me gustaría saber, se la está calando Joaquín, el parroquiano de La Vega, cómo está viviendo, vive en una burbuja, es rico, ¿qué pasa? Vamos a hablarle al país de lo que está pasando de verdad en Caracas, y que no es ninguna burbuja, y que es una mentira, a la que nos tiene acostumbrado, por cierto, Carolina, este tipo de sistemas, porque la mentira es su forma de ataque. Bueno, Dinora, te puedo decir que ciertamente estamos viviendo en La Vega un abandono, un abandono por falta de las autoridades, ya que en La Vega los servicios públicos carecen, carecen, este, el agua, no tenemos agua, tenemos agua solamente uno o dos días a la semana, la recolección de basura, ya casi que no existe, este, eso falta mucho, ya los camiones de basura no pasan, ni siquiera, antes pasaban una vez a la semana, dos veces a la semana, ya ni siquiera pasan, tienen otro sistema para recoger la basura, este, el transporte, tenemos muchos, muchos problemas con el transporte, con la vialidad, este, con las escuelas, se nos están cayendo las escuelas, tengo denuncias de la escuela Pedro Fontes, donde cada vez que llueve los niños salen al patio y dicen que se mojan menos, ¿sabes? Es terrible la inundación que ocurre allá y la escuela, la Bermúdez, me da mucha pena y pesar, porque fue la escuela donde yo me formé, donde di mis primeros pasos como estudiante, también está en un deterioro, un deterioro total, total. Y así, bueno, toda, toda la parroquia pasando penurias y nosotros en La Vega, bueno, este, lidiamos con todo eso día a día, la gente del comercio informal, los comerciantes, los transportistas, este, todos, todos los vecinos de La Vega, este, nos sentimos totalmente abandonados, ¿sabes? Este, es terrible vivir en esta situación, pero no nos conformamos con eso y somos un grupo de, de personas que luchamos en La Vega por salir hacia adelante y brindar, este, mejora a nuestros vecinos de La Vega. Sí, así es, sí, este, me da mucho gusto oírte hablar, primero que me conmueve mucho, pues, el pesar con el que describes cómo está viviendo la parroquia, pero hay algo que me enganchó de lo que dijiste y es que, sin embargo, este, no nos rendimos y seguimos trabajando porque precisamente en estos minutos que tenemos acá vamos a hablar de esto, de lo que estamos haciendo, porque es bueno que Venezuela sepa que 20 Venezuela tiene por costumbre describir la realidad porque hay que denunciarla, no porque no la tenga diagnosticada, porque en un país donde el 94% de la población vive en pobreza extrema, es evidente que lo que estamos aquí diciendo es afín a todos los estados de Venezuela, lo que queríamos en este momento era demostrar que Caracas no es distinta, porque muchas veces nuestros con nacionales, nuestros hermanos de los estados, de los distintos estados creen que ciertamente en Caracas, como decía Caro, no se va la luz, que en Caracas no se va el agua, aquí inclusive cuando se va la luz, colapsa todo un sistema, inclusive el metro de Caracas, porque Manuel lo asomó, pero no hemos hablado de las penurias que se pasan en el metro, son muchos los insabores que se pasan en Venezuela, pero ante esa situación 20 Venezuela ha creado espacios de debate, ha creado instancias que le permiten al ciudadano tener un encuentro con los que pudieran ser sus dirigentes, porque no decirlo por la calle de medio, eso es lo que aspiramos nosotros, a representar a esa gente, a esos ciudadanos que buscan de verdad la salida de este sistema y no la perpetuación, y por eso en Vente Venezuela contamos con los colegios ciudadanos, que son instancias de encuentro con la gente, y que a mí me gustaría que Carolina, quien sé que tiene tiempo trabajando sobre el tema de los colegios ciudadanos, nos diera qué es un colegio ciudadano, cuál es su importancia, por qué Vente considera que esos espacios deberían abrirse, y sobre todo, Caro, qué hace falta para que esta gente que nos escuche sea parte de nuestros colegios ciudadanos. Ok. Bien, el colegio ciudadano, como lo acabas de decir, es una instancia de Vente Venezuela, está establecido en nuestros estatutos como figura de participación de la ciudadanía. Cada afiliado y simpatizante de nuestro partido, al inscribirse en nuestra página, forma parte inmediatamente de un colegio ciudadano, y el colegio ciudadano nace de un centro de votación, es decir, todas las personas que están inscritas en el centro de votación, al afiliarse a nuestro partido, forman parte del colegio ciudadano que conforma el centro de votación. Al mencionar el centro de votación, las personas lo relacionan inmediatamente con procesos electorales, de hecho, sí, esa es una de las partes de las funciones del colegio ciudadano, organizarnos para cuando tengamos un evento de esta naturaleza, estemos preparados para afrontar el evento y, bueno, defender nuestros votos. Pero además, el colegio ciudadano, como bases de nuestro partido, porque los colegios ciudadanos forman las bases de Vente Venezuela, tienen otra función. Al estar en una parroquia, los afiliados que pertenezcan a ese centro de votación, se supone que pertenecen a la parroquia, conocen cuál es la realidad de la parroquia y queremos que eso sea un centro donde se discuta, donde se planteen los problemas y, además, soluciones. Es decir, se creen el plan, digamos, el plan de gobierno de esa parroquia nazca de los colegios ciudadanos y de los mismos colegios ciudadanos surjan líderes también, surjan líderes de esas parroquias y, de hecho, se eligen, se elegirían las autoridades parroquiales, en este caso concejales, de esos colegios ciudadanos. Queremos que los líderes salgan de las parroquias porque son los que mejor conocen la realidad de su parroquia y pueden plantearse soluciones, que sean centros donde se reúnan, digamos, bueno, que lo establezcan ellos cada 15 días o una vez al mes para hacer este tipo de discusiones y plantear soluciones, que salgan ideas, innovación, para que tengamos una nueva manera de solución de problemas. Nosotros creemos mucho en VENTE en la autogestión de los ciudadanos, entonces, que se planteen cosas diferentes y de esas reuniones salgan buen producto para gobernar. Caro, me queda claro que entonces VENTE Venezuela se maneja directamente con las comunidades y que son las comunidades las que dicen cuál es su plan de gobierno. Esto es bueno señalarlo porque, por lo general, los planes de gobierno vienen diseñados a nivel macro y son aterrizados en una comunidad que ni siquiera pidió o ni siquiera tenía como prioridad lo que algún gobernante, entre comillas, en este contexto no de turno, haya decidido hacer. Por eso es que vemos en algunas parroquias que empiezan a romper una acera, empiezan a reventar una calle, y la gente dice, bueno, pero ¿por qué no le meten esa platica al ambulatorio? ¿Por qué no llevan eso para otra escuela? No, es que en la acera, los brocales y la cuneta está el contrato, entonces esas las rompen para volverlas a faltar y pareciera que no conocen el contacto con la realidad de esa sociedad. Pero además de eso, no entienden qué es lo que la comunidad quiere y necesita para desarrollarse. Pero también creo entender en lo que me señala que no es necesario que quien participe en un colegio ciudadano, aunque por supuesto para nosotros sería lo ideal, se registre en nuestra organización política, porque Vente Venezuela respeta al ciudadano y en la comunidad toma en cuenta su idea. A mí me gustaría que me dijeras, Caro, cuál es la página en la que debe registrarse el ciudadano y pues que, aunque nosotros siempre vamos a estarlo invitando, aunque tú le digas de alguna manera cómo afiliarse a un colegio ciudadano. Bueno, hay diferentes formas de contactarnos a través de nuestras redes sociales. Vente Venezuela tiene un Instagram. Nos pueden contactar a través del Instagram. Pero para registrarse en la página de Vente como tal es 20org.info. Pegado 20org.info, allí se pueden registrar en el partido. Como dices tú, no necesariamente tienen que ser afiliados, pueden ser simpatizantes, pero sí deben registrarse en nuestra página para que podamos tener el registro de que la persona está allí, en que eso inmediatamente nos dice en qué centro de votación se encuentra y va a formar parte del colegio ciudadano donde esté registrado, en el centro de votación donde esté registrado. Y quería hacerte una acotación con lo que decías de lo que hablábamos del programa de gobierno, porque si bien el colegio ciudadano, como son parte de nuestro partido, nosotros tenemos un plan para darle contenido a los colegios ciudadanos, darles formación, formarlos en nuestros valores, nuestros principios, en todo lo que creemos, impartirles qué es Venezuela, tierra de gracia. Y en base a nuestro programa macro, que es nuestro plan de gobierno, el Venezuela, tierra de gracia, que en base a nuestro programa macro, ellos planteen soluciones y programas a nivel micro, es decir, a nivel de la parroquia, pero basados en todo ese macro que nosotros tenemos, que es Venezuela, tierra de gracia, y que es en lo que creemos nosotros como partido. Bueno, y es que en mente de Venezuela tenemos mucho que contarles, y en efecto, como bien lo dijo Carolina Cedeño, tenemos un proyecto macro, tenemos un plan de gobierno que se llama Venezuela, tierra de gracia, y te agradezco mucho que lo hayas traído a colación Carolina, porque el próximo martes vamos a tener un programa especial con Catalina Ramos, que es la coordinadora de asociaciones ciudadanas, y es quien maneja, pues con, por supuesto, con diversas personalidades el proyecto tierra de gracia, y nos lo va a explicar detalladamente, porque 20 Venezuela tiene principios, tiene valores, y lo señalabas también allí, y son el de vida, libertad y propiedad, y todo eso está en el marco de tierra de gracia. Vente Venezuela, dicho sea y no de paso, es un partido, el único partido liberal de Venezuela, todos los demás son socialistas, eso hay que dejarlo claro. Más tarde nos vas a dar también tus redes sociales, porque posiblemente las personas se quieran contactar, y de hecho, todos deberíamos darlo. Pero me gustaría conversar en este momento con Manuel, porque sé que los jóvenes en Vente Venezuela también tienen una forma de organizarse, tienen una forma de asumir la lucha, y tienen un compromiso. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la juventud de Vente Venezuela, y cómo se organizan? ¿Qué está haciendo la juventud de Vente Venezuela, Manuel? Bueno, a pesar de que nosotros creemos totalmente que el compromiso en esta lucha es completamente individual, porque bueno, finalmente, a través del liberalismo, nosotros definitivamente creemos que cada individuo tiene sus propios intereses y cada individuo tiene su propia motivación, pero siempre en nuestro norte, a pesar de nuestros intereses y nuestros gustos, etc., el norte siempre es la libertad de Venezuela, y nosotros creemos que conquistamos la libertad desde el momento en que vamos a las comunidades, desde el momento en que vamos a las universidades, y sobre todo desde el primer momento en donde nosotros le brindamos ese espacio a nuestros mismos jóvenes y a las demás personas que se acercan a nosotros y necesitan ayuda, porque creo que estamos en un momento en donde las personas ahorita buscan ayuda, buscan soluciones, y creo que nosotros estamos para eso, y me gustaría agregar un poco lo que dice María Carolina acerca de la participación comunitaria, creo que es sumamente importante porque debe dejarse muy claro que la izquierda, los socialistas y los conservadores siempre van a creer que necesitan a un Estado para poder controlar a las personas y poder decir qué quieren hacer y qué no, cuando verdaderamente hay que empoderar al individuo y cuando el individuo es quien conoce su verdadera realidad y puede trabajar y creo que para eso estamos, para respetar los intereses del individuo, para respetar la propiedad privada y sobre todo respetar la libertad de asociación y los intereses personales de cada quien porque no necesitamos al Estado que nos diga qué hacer y qué no hacer. Excelente, es brillante, es que yo me quedo bien conectada con lo que todos ustedes dicen pero de pronto el orgullo de que sea un joven, uno dice la juventud de Venezuela está clara, ya me están mandando a pausa pero yo quiero irme a la pausa con este mensaje que nos manda Andy Barreto, Andy nos dice en un Estado socialista existe una planificación central, entre comillas además, donde no se toma en cuenta la real necesidad de los sectores a los que afectan en 20 Venezuela si creemos en la participación ciudadana, qué interesante, por allí ya se está conectando Yanira, vamos al corte producción y ya regresamos. Estamos presentando Contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve amigos nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela farmacia CVS y más todo lo demás en farmacia CVS en español CVS lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1 frente a Beco y al lado del banco mercantil en Instagram farmacevs farmacia CVS y más todo lo demás desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelin Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM cuando hablamos de Honda hablamos de Distaci Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de Distaci Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu reino www.distaci-onda.com.ve Distaci Motors tu concesionario Honda en dos palos grandes Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a RCR.tv también nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM en este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento esa energía también nos involucra a cada uno de los sueños guía astrología descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas también van a buscar nuevas formas de crecer contactarse con el arte con la belleza guía astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM voz de América información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 750 RCR 750 AM porque lo bueno une contigo Dinora Hernández para construir y avanzar contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad solo por RCR 750 y bien amigos estamos de regreso yo soy Dinora Hernández creo que ni me presenté más temprano pero bueno aquí vamos bueno como les decía hoy estamos conversando de las cumpleañeras de Caracas y también vamos a contactarnos con Coro 495 años tenemos a dos dirigentes pero además queremos decirles que somos nosotros los dirigentes de 20 Venezuela quienes queremos honrar hoy a Venezuela y por eso hemos tenido este programa especial en la primera parte del programa me ha acompañado María Carolina Cedeño coordinadora de organización de 20 en Distrito Capital Joaquín Palomares coordinador parroquial de la Vega de Distrito Capital Manuel Muñoz coordinador juvenil de 20 Distrito Capital estudiante de estudios liberales en la Universidad Metropolitana director político y también nuestro invitado el hijo de Caro Joaquín que está por aquí y nos está acompañando y a mí me encanta saludarlo pero adicional a esto es muy importante que ustedes sepan que hemos estado hablando de la forma como 20 Venezuela organiza a la sociedad o se organiza con la sociedad porque bien me decía mi estimada amiga Catalina Ramos no es que nosotros construimos un colegio ciudadano para nosotros llevar el mensaje es para construir contigo por eso me encanta que nuestro inicio del programa nuestro eslogan dice que estamos aquí para construir para construir como el ciudadano pero construimos en toda Venezuela por eso yo quiero darle la bienvenida a Yanira León coordinadora estadal de 20 Falcón ingeniero industrial especialista en mantenimiento y a Eudes Sedeño coordinador de organización estadal de 20 Falcón administrador de empresas agrícolas porque es que resulta que allá en la cumpleañera en Coro con sus 495 años también estamos construyendo y bueno queremos escucharlo y darles la bienvenida Yanira buenas gracias Dinora por esta invitación un orgullo para nosotros no solamente pertenecer a 20 sino que nuestra ciudad mariana hoy está cumpliendo 495 años ya a 5 años para sus 500 años bueno Falcón sigue con especialmente Santa Ana de Coro sigue con las calles deterioradas con brotes de aguas servidas deficiencia en muchas áreas pero lo importante es que los coreanos mantienen la fe la esperanza y se mantienen en la lucha no solamente por la prosperidad de todos sino también para lograr la libertad de Venezuela y bueno aquí en Falcón cuentan con un equipo de hombres mujeres y jóvenes que estamos luchando precisamente por eso por la construcción de una ruta que nos conduzca a la libertad pero una libertad con conciencia con formación con proyectos con valores claros que son los valores y ya lo hablabas tú temprano en el programa nosotros como 20 Venezuela lo primero que hacemos es hablar de nuestros pilares y nuestros valores eso es algo que nosotros tenemos muy presente así como nuestros proyectos nuestra visión de estado y nuestro Falcón Tierra de Gracia también que se inserta en el proyecto nacional Venezuela Tierra de Gracia con lo que estamos buscando precisamente una ruptura histórica y una ruptura con lo que se ha venido lo que ha venido siendo el sistema hasta ahorita es decir que nosotros ponemos al ciudadano por encima de todo ya el ciudadano nosotros no queremos que sea un súbdito sino un ciudadano no sé si si perdimos a Yanira o Yanira hizo pausa este gracias Yanira es hermoso escucharte hablar pero además también es importante ver como también Falcón se organiza para llevar adelante un proyecto que pues como decía temprano Manuel nosotros creemos en el individuo y sabemos que los estados no tienen por qué desarrollarse en identidad de condiciones porque tienen quizá oportunidades para o potencialidades distintas y no me refiero a que no tengan el derecho a desarrollarse de la misma manera equitativa a lo que me refiero es que no es las mismas condiciones la que prelan en Falcón que las que están en Caracas o en Yaracuyo o en cualquier parte del estado para que puedan desarrollarse de manera que cada quien tiene aquí un proyecto que pudiera ser individual por entidad y así como cada individuo y bien lo decía Manuel y yo le pido que a quienes nos escuchen no se asusten es mentira que todos somos iguales porque a la larga todos tenemos sueños distintos lo que nosotros en Vente Venezuela exigimos pedimos y reclamamos es la igualdad en las oportunidades para que cada uno de nosotros personas seres humanos podamos desarrollar todos nuestros talentos y competir en igualdad de condiciones nosotros no queremos una tabla rasa porque aquí todo el mundo no quiere ser socialista y que nos pase la planadora y que podamos vivir del clac nosotros reconocemos que cada quien tiene sus sueños sus aspiraciones y también porque no decirlo su talento y con un marco jurídico con un estado de derecho y con una posibilidad de desarrollar todos sus potenciales pues la autopista es bien ancha y esto es al que le rinda nada más trabajo esfuerzo dedicación libertad vida y propiedad es lo que pide 20 venezuela no le estamos pidiendo ni migajas ni dadivas a nadie estamos muy conscientes del contexto en el que estamos trabajando y todo lo que tenemos que hacer para poder salir de este sistema solo que entendemos que ahora el único obstáculo no es el régimen sino también sus colaboradores que se han prestado para sostenerlo y entre esos colaboradores de manera rápida voy a decir que no solo hay alacranes sino que hay alacranes arañas topos sanguijuela bicho de uña y hasta cien pies y buitres me han dicho que hay y bueno con esto yo quiero este conversar no sé si tenemos por allí en línea a Eudes también además para darle la bienvenida y este me gustaría conversar con él sobre un punto para que volvamos a conversar con Yanira Yanira y decirte que tú sabes que te queremos mucho y que además aquí estamos todo se quedó distrito capital a escuchar a 20 Falcón me siguen acompañando aquí en cabina y que estamos muy contentos porque además cumpleaños de Caracas ayer y cumpleaños de Coro imagínate tú estamos de cumpleaños estamos de cumpleaños y bueno para agregar y ya pasa Eudes es que nosotros precisamente hablamos de lo que es una democracia liberal confederalismo o sea que cada cada entidad se desarrolla de forma armónica al desarrollo del país pero con sus potencialidades y siempre estamos apuntalando a la prosperidad y a la calidad humana de todos los ciudadanos entonces no crean que Vente Venezuela solamente es ser la voz de los ciudadanos y denunciar todo lo que pasa sino que también Vente se prepara y está elaborando distintos proyectos porque aquí hay bastantes personas capacitadas con ganas comprometidas y dispuestas con todo lo que hemos hablado y trabajado respecto a lo que es la vida los derechos la propiedad y el desarrollo de cada individuo esto es lo que nosotros buscamos también por aquí nos acompaña Eudes bueno tú sabes estamos en el interior del país hay zonas que no tienen internet adecuado y y por lo tanto nosotros aquí bueno la solidaridad de todo compartiendo también lo que es la parte de información y la parte del internet aquí está Eudes si ustedes son un gran equipo pero que bueno sería si ustedes ponen una sillita al lado del otro y se asientan los dos porque nos encantaría verlos juntos ya vamos a conversar con Eudes miren pero es que los cumpleaños siguen Eudes un abrazo ya te conversamos contigo porque es que los cumpleaños siguen fíjense ustedes que el 18 de julio cumplió aniversario también la vega cumplió 209 años y esa también es la parroquia de nuestra productora Yai Pacheco y como los cumpleaños van a seguir yo no voy a perder esta oportunidad para decir el 12 de agosto le toca a esta que también conmemora ya por lo visto pero cumplo año el 12 de agosto anótenlo por ahí a mi si me gustan los cumpleaños porque no decirlo Eudes que bueno que estás bienvenido que bonito verlos juntos sabemos que ustedes son una dupla y si aquí todo el mundo nosotros sabemos en Venezuela los problemas que tenemos de conexión de internet por eso le pedimos quédense los dos allí en la cámara para que podamos conversar Eudes nosotros luchamos ante un sistema casi que que ya no es bípedo este sino que tiene muchas conexiones que tiene una cantidad de personas que además este no quieren sabes no quieren que que uno pueda avanzar hay gente que miente que se hace pasar por oposición y yo sé que tú eres muy rudo con ese tema tú dices sin cómplices sin corruptos y lo puedo entender y lo comparto plenamente porque es que así no se construye este un un país y tampoco un partido inclusive nuestro propio partido afortunadamente tenemos hombres y mujeres que tienen principios y valores ojo y sabemos que los demás partidos políticos también los hay sabemos que en Venezuela hay gente decente dentro de las bases de los partidos y también en la sociedad porque no solo de los partidos y a esas bases le estamos diciendo tienen que saber quienes los han engañado y han sido su cúpula aquí lo que no es para la libertad no sirve para Venezuela Eudes entonces dinos cómo se prepara Vente Falcón para construir esos colegios ciudadanos para organizarse y para este construir esos caminos de libertad hola Dinora gracias por esta oportunidad que nos das a todos es interesante y muy bonito lo que tú estás planteando este porque si en realidad dentro de cada una de las organizaciones políticas hay quienes personas de honorables hay personas que valen muchísimo y nunca han sido tomadas en consideración en esas organizaciones políticas para asumir cargos de responsabilidad y es bueno abrir las puertas o que se queden allí pero que formen parte de esa gente honorable y personas de bien que quieren lo mejor para Venezuela ahora en realidad nosotros lo que queremos y lo hemos dicho y como tú dices de una forma un poquito ruda pero es para que la gente se despabile para que la gente despierte porque dentro de esas organizaciones políticas agua abajo de esa dirección de las cúpulas hay gente muy valiosa hay gente que vale muchísimo y que nos puede ayudar justamente a reconstruir a construir ese país de libertad que todos deseamos que todos anhelamos y lógicamente nosotros estamos construyendo como una gran familia al partido 20 Venezuela pero que acordémonos que la célula de la sociedad es la familia y para nosotros los colegios ciudadanos es la célula del crecimiento que necesita 20 Venezuela lo decía ya en nuestra junta que lo que necesitamos es crecer y consolidar hacer partido hacer nuestra organización política porque es la única manera de que podamos vencer a unos y a otros de manera tal de que podamos ser ese ese partido o esa organización política que realmente libere a Venezuela del socialismo y entremos en ese marco de la libertad y el marco de prosperidad que todos deseamos nos estamos preparando en eso todos todos nosotros nos preparamos en ello y la formación como también lo dije en algún momento es fundamental para que tengamos mentes brillantes y como lo dije allá en esa gran reunión hermosa reunión que tenemos tiempo que no nos veíamos las caras esta es una organización política donde tienen mentes brillantes con gente que realmente luchan por nuestra Venezuela de manera tal de que podamos ejercer lo que realmente queremos salir adelante y forjar un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos es muy importante conocer Yanira cómo se imaginan un falcón tierra de gracia cuál es la promesa en el buen sentido de la palabra porque promesa es aquello que aspiramos que tiene 20 falcón cómo mira cómo sueña ese falcón y qué es lo que invita a soñar y a construir por supuesto a los ciudadanos de falcón bueno nosotros la visión que tenemos de falcón es ser una potencia en lo turístico en el agro y en la parte industrial ¿por qué? porque tenemos todos esos recursos y que a través del desarrollo de todo lo que es la industria gasífera poder aportar al desarrollo tanto agrícola como turístico porque recursos tenemos tenemos todo todo para hacer una potencia y que falcón más bien en su desarrollo y hablando de esa precisamente esa democracia liberal federalista aporte a la nación pero que que todos los falcónianos sientan que no es solamente tener la refinería sierra médano playa tierra maravillosa para sembrar sino que eso también sea parte del desarrollo de cada individuo y del falcón porque falcón tiene muchos recursos sin embargo es un estado que pareciera un estado de quinta y no falcón con todos los recursos debería ser uno de los primeros estados una vez María Corina dijo aquí que falcón sería vitrina de venezuela y eso no lo tomamos en serio este en la parte tanto cultural porque falcón también tiene un desarrollo cultural muy importante nosotros aquí Santa Ana de Corio es patrimonio cultural de la humanidad desde el año mil novecientos noventa y tres que fue nombrada sin embargo muchas de esas casas por las cuales nos dieron esa denominación han tenido un deterioro bastante significativo en ese sentido aquí en 20 venezuela porque falcón tiene 25 municipios estamos en la construcción de 25 visiones porque no solamente que falcón se desarrolle sino que cada municipio logre ese desarrollo y aquí me uno con el tema de los colegios ciudadanos déjame decirte que nosotros fuimos creo que el segundo o tercer colegio ciudadano que se hizo en 20 nosotros tenemos muchos colegios ciudadanos ya constituidos pero los colegios ciudadanos precisamente van a ser fuentes de discusión de toma de decisiones para ese crecimiento que se quiere es decir nosotros no queremos llegar al poder para ser unos autoritarios sino para ceder poder a cada ciudadano que pueda participar opinar del desarrollo de su estado a través de los colegios ciudadanos y eso además da compromiso porque cuando tú pones a ciudadanos a que escoja a que proyecte a que se imagine un crecimiento y que no y no ese conformismo creyendo que toda la vida va a estar conforme con una bolsa una bolsa de comida eso no es el venezolano eso no es el falconiano nosotros y se lo decimos a la gente no se conformen con una bolsa de comida usted no va a tener ni buena alimentación ni una buena casa ni un desarrollo ni se va ni va a poder darle a sus hijos lo que necesita necesitamos despertar y precisamente cambiar el sistema por otro sistema y ese sistema nosotros estamos hablando de lo que es el liberalismo que consideramos que ya es hora de que se haga un cambio una verdadera transformación de lo que estamos buscando con Venezuela y nosotros aquí no solamente trabajamos para que Vente siga creciendo porque Vente ha tenido un crecimiento durante 10 años significativo y ascendente es decir nunca hemos ido hacia abajo estamos siempre hacia arriba creciendo y eso nos ha dado el posicionamiento que tenemos ahorita en todos los estados de Venezuela porque estamos en toda Venezuela y eso ese trabajo de cada hombre y mujer de Venezuela Yanira Yanira disculpa que te interrumpa un instante amiga pero me gustaría tener unas palabras un mensaje final de Eudes también porque ha sido muy clara la explicación de la Venezuela que soñamos del estado que soñamos y yo quiero que Eudes haga una invitación a los falconianos porque además es el hombre de la organización del partido a formar parte de este partido ya cuando nos quedan pocos minutos amigos para irnos despidiendo Eudes 30 segundos para un mensaje final ok sencillamente 20 a 20 20 es la organización política que le puede dar futuro al estado falcón que le puede dar brindarle y darle valor a cada uno de los ciudadanos primero el ciudadano acorrémonos vida libertad y propiedad es lo que tenemos y eso es lo que estamos fundando como organización política así es muchísimas gracias bueno este Yanny si puedes 30 segundos y también nos das un mensaje final pero eso sí 30 segundos de verdad te mando un beso un abrazo Eudes gracias por la participación esta no va a ser ni la primera ni la última porque RCR es la casa es la voz de la libertad así es no yo lo que le digo a la gente es que y se lo digo a todos los venezolanos 20 es la oportunidad que ustedes tienen para cambiar a Venezuela esa es la invitación que le digo yo se lo presento como esta es tu oportunidad un saludo un abrazo ahora es que hay 20 para rato Dinora te felicito y muchas gracias por esto me pusiste un aprieto gracias les mando un abrazo los queremos mucho un abrazo también del equipo de Distrito Capital de 20 de toda Venezuela ustedes son también orgullo venezolanos son digno ejemplo de que se puede construir organización fuerte con cariño con afecto aquí están estos son los dirigentes de 20 de Venezuela por cierto valga la cuña para aquellos que dicen que tenemos 2% y estamos solos miren bien interesante aquí muchachos que también nosotros entonces le demos un mensaje a los venezolanos porque como dice Caro no solo es el caraqueño nosotros formamos parte de todo este equipo entonces pues aquí estamos vamos contigo Joaquín y háblale a Venezuela háblale a tu parroquia háblale a Caracas bueno mi llamado final por el día de hoy a todos los caraqueños a todos los vecinos de la vega que se sumen a este sueño de libertad a este llamado que nos hace la historia en este momento para conseguir la libertad que todos deseamos la libertad que todos soñamos las que nos merecemos y la lucha es en 20 que representa la libertad así es Caro bueno a nosotros se nos acerca la gente y nos dice ustedes son la esperanza la esperanza que hay en este país por lograr ese cambio por lograr la libertad y nosotros hemos asumido con total responsabilidad ese ese mensaje que nos dan nos sentimos muy comprometidos pero necesitamos de ustedes para lograr ese cambio entonces 20 a 20 como es el mensaje de hoy vénganse todos bueno y recordemos que tenemos entonces 20org.info y también ya vamos a pedir nuevamente porque nos van a regalar un minuto nuevamente vamos a pedir también las redes sociales pero no podemos quedarnos sin el mensaje de Manuel Muñoz ese muchacho que se la ha comido hoy en este programa bueno yo creo que lo que tengo que decirle a todas aquellas personas que estén viendo esto es que primero confíen en ustedes mismos porque el individuo es el único que puede transformar una sociedad segundo es el momento de lograr el verdadero cambio de desplazar al régimen criminal a los cómplices y a todos aquellos que no creen en la libertad y por último que 20 es la casa no solo de los afiliados y los simpatizantes sino de todos aquellos que creen en la libertad y en los valores de este país las redes Manuel mis redes sociales son en twitter Manuel Muñoz CSS y en instagram FCIAMC las redes caro arroba mcden como cedeño pero sin sin la ñ y termina en n en twitter y en en instagram es arroba m carolina c2 joaquín por donde te contactan en facebook como joaquín palomares y en instagram igual joaquín palomares bien yo no puedo despedir este programa sin decir dos cosas para mí este muy importante la primera es que sabemos que hay quienes se hacen constantemente una pregunta si nosotros en 20 venezuela nos hemos lanzado a unas primarias o nos hemos lanzado a unas presidenciales yo quiero decirle claro en venezuela no se está convocando ahora nada no hay fecha para nada lo que si existe es la posibilidad que cualquier evento o resquicio oportunidad que vente considera que es acto para la libertad lo va a tomar y lo digo esto porque adicional han ocurrido muchas muchas críticas y nosotros sabemos claramente que unos tenemos una lectura correcta de lo que está sucediendo en el país los políticos de turno unos de ustedes nos van a llamar para que los blanquemos y otros nos van a atacar para que nos vayamos entonces a ustedes zorros y camaleones como me dice Andy que también existe les hablo claro ni son los que quieren que los blanquemos ni son los que nos ataquen para que no participemos los que van a decidir cómo va a actuar vente venezuela en la próxima coyuntura en cualquier espacio que sirva para la libertad va a estar vente venezuela de eso que nadie lo dude amigos quiero despedirme con una nota luctuosa lamento el contexto porque es muy doloroso yo quiero decir que he dedicado también por lo menos dentro de mi corazón el programa de hoy a la diputada por el circuito número uno de Caracas Nafir Morales una pastoreña como se hacía llamar de Caracas de la pastora quien falleció el 22 de julio y nos deja un profundo vacío porque además para nosotros sus compañeros de la fracción 16 pues ha sido sorpresivo duro fuerte pues no me alcanzan las palabras solo para decir Nafir aquí nos quedamos quienes soñamos con la libertad y seguimos luchando por tu Caracas por todo lo que llevamos todo lo que soñamos y hasta la eternidad amiga seguimos siendo la fracción 16 de julio feliz tarde Venezuela RCR presentó Contigo donde la pluralidad del pensamiento confluye solo por RCR 750